El tren metropolitano es ejecutado en Cochabamba con la premisa de ser un medio de transporte masivo, moderno, eficiente, cómodo y amigable con el medio ambiente. Y consecuente con ello impulsa la reforestación en los seis municipios en los que se ejecutan las obras. Estamos continuando este año con nuestras actividades de reforestación. A la fecha ya venimos con casi 8 mil plantines realizados desde el año pasado y el inicio de esta gestión y nuestro objetivo es continuar con estas actividades. Como ven tenemos también el apoyo de la gobernación, del Ministerio del Medio Ambiente y en los trabajos conjuntos que hacemos con los municipios por donde pasa nuestro tren metropolitano. Asimismo en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente se desarrolló este miércoles el primer reciclatón Mitren en ambientes de la brigada parlamentaria. Vemos nosotros en lo que es la recuperación de residuos electrónicos, eléctricos para que sean destinados a un buen uso, a un reciclaje con empresas especialistas en este tema y nuestra intención es contribuir a la conciencia ambiental en la población, en las personas que tengan residuos de este tipo en sus casas, en sus viviendas, pueden traerlos acá, recibir a cambio, pues es como un trueque, recibir a cambio un arbolito, un kit yajuero de semillitas para hacer lo que llamamos los huertos en la casa. En lo que va de la ejecución del megaproyecto del tren metropolitano, fueron trasplantados 127 moyes, retirados cerca de 400 árboles de las vías y se reforestaron 8 mil plantines.